Cantando como se canta un merecure altanero Eres también buen patriota por defender los derechos de la gente de tu pueblo En eso tienes razón colega Jesús Moreno Soy protestante y profeta y con el pobre soy bueno No le tengo miedo a nadie a noche oscura ni a trueno Maldidos los comerciantes, los políticos, ladrones y la gente del gobierno Porque ellos son los culpables que aquí en mi país se viva peor que en el propio infierno Eso que tú estás diciendo es muy cierto y verdadero Aquí mandan los corruptos y el que tenga dinero Fíjate a los comerciantes la libertad que le dieron Le mandan a los artículos todo lo que les da gana de acuerdo con el gobierno Y al que se le enferme a un niño si tiene pa' la consulta no tiene pa' los remedios De acuerdo a lo que tú has dicho en eso estamos de acuerdo Los dueños de abasto son los peores tracaleros Lo único que no aumentan es el pago del obrero Le borran a los artículos el precio de un año atrás para colocarles nuevo Y aquí a un maldito momento no le importa que el ladrón se siga chupando al pueblo El presidente y su gente acabaron con el pueblo Pero culpable es la gente que sigue creyendo en ello Será que ya no recuerda las cosas que sucedieron De mi país queda poco porque él y sus seguidores casi todo lo vendieron Pero lo peor del caso es que no se ven los reales porque ellos se los cogieron Con la privatización aumentaron queda miedo La luz, el agua, el teléfono, la comida y los remedios La gasolina, el pasaje, los libros y los cuadernos Salga señor presidente antes de que lo fusilen pa' que venga otro gobierno Igualito a un solador lo van a dejar muy pronto si no te bajas ligero